Bueno, buenos días o buenas tardes a todos. Hoy día tenemos la última presentación del webinar Sistemas de Altura y Gravidad. La presentación de hoy será dada por el doctor Roberto Luz del Instituto Brasileiro de Geografía y Estatística. Roberto Luz es el gerente de gravimetría y geoide en el BGE y está involucrado con los temas de IHRF, ITGRF, nivelación, números reales potenciales y todo más. Bueno, los videos van a estar en el YouTube. En la semana siguiente, la próxima semana, yo voy a enviar a ustedes que participaron las presentaciones de, bueno, de todos los presentadores de esta semana. Me gustaría agradecer por el aceite, Roberto. Siempre es un honor para nosotros tenernos acá en el CIRGAS. Y bueno, te paso la palabra. Gracias, Gabriel. Mucho obrigado, Gabriel. Buenos días, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí, te vemos, te escuchamos. También vemos tu presentación. Perfecto. Perfecto. Gracias. Entonces, gracias por la invitación. Para mí es también un honor estar acá participando de esta jornada y intentando participar también de las actividades del Grupo 3 de CIRGAS. Ustedes tal vez ya tengan se dado cuenta que yo no hablo español. Yo hablo portuñol, mal y mal, pero conto con su comprensión. Buenos días, buenas tardes a todos los que nos asisten. Creo que hay muchos amigos desde longa data. La nivelación es un tema que casi todos ustedes saben que es muy importante para mí. Y entonces vamos a recuperar un poco de algunos aspectos que creo que son importantes. principalmente para la continuidad de las actividades nacionales respecto al Grupo 3 de CIRGAS. porque, como sabemos, todos nuestros institutos nacionales sabemos, estamos involucrados, estamos desarrollando actividades de nivelación desde a muchas décadas y hay una pérdida de cultura, de recursos humanos, pero continuamos listos para hacer nivelación. Y hay que considerar que esto, esto aún es importante. como los otros panelistas expusieron en los días anteriores. Entonces, exactamente este es el tema de hoy. llamar su atención para algunos aspectos que tal vez tengamos olvidado en la nivelación. Parece muy, muy sencilla, solo una subtracción, la lectura detrás, menos la lectura de adelante, pero si usted quiere alta precisión, es necesario tener muchos y muchos cuidados. La física por detrás de este dibujo acá es realmente compleja. Entonces, vamos a hacer una revisión de algunos conceitos de las presentaciones iniciales. Después vamos a hablar un poco sobre la nivelación de alta precisión y hacer algunas sugerencias para la vinculación de las estaciones y HRF a las redes de nivelación. Empezando por la excelente presentación de Laura en lunes, ella habló más de una vez acerca de la precisión de la nivelación, que aún es una técnica muy importante, principalmente en distancias cortas. Y el papel de HRF es justamente reemplazar la nivelación en las distancias largas. Porque con esto, la precisión relativa va a ser mucho, mucho mejor. La nivelación tiene muchos errores sistemáticos que son muy difíciles de tratar de eliminar en las largas distancias. Pero en las distancias cortas es relativamente sensible. Vamos a ver. Esta expresión matemática acá, que es el cálculo de los números geopotenciales, es una consecuencia directa de la propia definición de gravedad como gradiente de una función escalar llamada geopotencial. Entonces, es una definición rigurosa. Un de los problemas, un de los temas a tomar cuidado es la aproximación desde la matemática, de la física hasta el mundo real. El carácter infinitesimal de esta expresión va a ser reemplazado por las observaciones primarias de la nivelación geométrica. Entonces, este G acá, esta información de la intensidad del campo de gravedad, hay que ser, hay que posuir una representación. Este es un valor promedio para una cierta distancia. Entonces, hay que calibrar esta distancia conforme la gravedad cambia. Esto ya fue discutido muchas veces. La propia Laura tiene una tabla con la precisión o la distribución de estaciones gravimétricas. Pero hay siempre que insistir. No podemos caminar mucho con la nivelación si la variación de gravedad no es lineal. Entonces, hay que poner puntos de gravedad de acuerdo con la variación del campo de gravedad. Y otra cosa. En la nivelación, el desnivel es observado con mucha precisión, muy alta precisión. Entonces, cuando usted va a ajustar la red de nivelación, que también fue mencionado muchas veces esta semana, es más conveniente trabajar con las diferencias del geopotencial. La variación del geopotencial, no desde el dato, pero para cada sección de nivelación, dos, tres, cuatro kilómetros. Y esto se torna mucho más simple de ajustar. Mis colegas de IBGE, encargados de la nivelación, de la red de nivelación, presentaron en otros, en simposios, las circas pasadas, presentaron el ajuste con esta directriz. Laura también presentó en lunes los parámetros básicos para IHRS, el sistema. y acá estamos la coordenada que va a tornar físico este sistema que es geométrico, el número geopotencial. y también presentó esta propuesta acá, que es una de las actividades donde las autoridades nacionales pueden también contribuyen para el establecimiento del IHRF. es la colocación, el establecimiento de otras estaciones, no estaciones primarias para IHRF, pero auxiliares, desculpame, cerca de las estaciones que ya están sugeridas. ¿Por qué? ¿Por qué auxiliares? Justamente porque, a depender de las condiciones de cada país, se puede hacer una nivelación o ya tengan la nivelación actual, actualizada, reciente, con gravimetría en una distancia más o menos 100 kilómetros, pero muchas veces ustedes tienen menos, no es menos importante si no alcanza 100 kilómetros, o más importante que esta nivelación reciente con gravimetría reciente va a permitir que los expertos hagan la evaluación de las soluciones IHRF. Entonces, esto es algo muy, muy interesante, muy importante, porque es una evaluación, evaluación, eh, casi completamente, eh, independiente. Entonces, vamos, vamos a tratar de esto, eh, la contribución de la nivelación. Continuando acá, tenemos la presentación de Gabriel. También, acá se recomienda que las, las estaciones IHRF estén vinculadas al datum. Obviamente, hay que, hay que, eh, la estación o las estaciones IHRF, eh, necesariamente tienen que estar en la red de nivelación. Para que se propaguen, para que las alturas IHRF sean calculadas, sean propagadas por toda la red de nivelación. Entonces, ¿cómo hacer, cómo hacer esto? Gabriel nos brindó con un listado de actividades. Eh, en, en, en grupo tres, hay, eh, subgrupos, eh, eh, subgrupos, eh, eh, subgrupos encarregados de diferentes tareas. Y acá estamos, por ejemplo, nivelación de las estaciones IHRF y cruces internacionales también, y el propio ajuste que ya mencionamos. Entonces, vamos a hablar un poco sobre cómo obtener, cómo hacer más fácil la obtención de alta precisión. Tal vez también alto rendimiento en la tarea de la nivelación, pero esto acá tal vez no sea más tan fácil. Vamos a ver. Muchos países utilizaron este belísimo elemento de ingeniería óptico-mecánica, el Wild N3. Es altísima precisión, altísima complejidad, con muchos detalles específicos para obtención de alta precisión. Por ejemplo, hay que utilizar miras también con doble graduación. Este nivel tiene una burbuja con un aparato óptico que permite hacer el centrado preciso, la leitura con micrómetros. Muchos de ustedes están bastante familiarizados con este equipo, con este instrumento, pero tenemos, en los últimos años, tenemos equipamientos, instrumentos de nivelación que superan este equipamiento. No hay precisión, pero estos nuevos equipos permiten la obtención de desniveles de forma más rápida, más confiable, porque eliminan los principales errores, los errores de operación y registro. Entonces, vamos a ver esto. Los equipos digitales hacen la lectura de la mira casi sin errores personales. Y también no hay necesidad de registro manual, está todo registrado acá. Entonces, esto es una gran ventaja que se convierte en mucho más confiabilidad de las observaciones. Pero los errores de nivelación no son solamente personales. Hay que mirar otras cosas. Vamos a ver. Por ejemplo, la inclinación de la mira, el equipo digital detecta la inclinación transversal a la línea de mirada, pero no la inclinación longitudinal, no sé si son esos términos en español, pero espero que ustedes comprendan. Entonces, la inclinación en la dirección de la mirada no es posible de detección por el equipamiento electrónico. Eso va a resultar en un error. Especialmente en los terrenos con diferencias importantes de altura. Otra cosa. Los aspectos básicos de la nivelación. Usted tiene que asegurarse que los pies del trípode están firmemente estacionados en suelo. Y lo mismo para los puntos intermediarios en la nivelación, en el camino de la nivelación. Entonces, hay que hacer el estacionamiento de las miras y del instrumento de forma bastante cuidadosa. Y también hay que seguir un programa de lectura, una orden específica de lectura. Muchas veces los operadores, las equipos de campo, intentan hacer un trabajo más rápido porque piensan que eso va a minimizar los errores de hundimiento. En portugués, es necesario tener en cuenta que estos errores se manifestan de una forma no tan obvia. Entonces, la orden de lectura siempre empezando con la mira maestra es esencial para garantizar la compensación de algunos errores de movimiento vertical. Entonces, siempre empieza con la mira maestra, después hace una lectura en la mira secundaria, repite esta lectura y vuelve a la mira maestra. Son cuatro lecturas. Un McKinney. Esto hace con que la referencia de tiempo esté muy más consistente. Esto es importante para hacer una regularización de los efectos de hundimiento de los instrumentos en el suelo. otra cosa es esencial como todos nosotros sabemos es esencial mantener la colimación controlada mantener controlada y actualizada y no sólo eso pero aplicar la respectiva corrección a todas las observaciones todas las lecturas y controlar también obviamente los los comprimentos hay que mantener tanto cuanto sea posible los comprimentos por atrás y por adelante los comprimentos tanto cuanto posible iguales un detalle acá que estos dibujos si se retiran de una presentación de los americanos ellos utilizan un aparato para observación de la temperatura y la presión atmosférica en el ambiente de la nivelación para que para hacer la corrección de la refracción residual por qué porque la atmósfera se calienta debajo para arriba entonces las camadas de la atmósfera son más calientes al nivel del suelo y van a se tornando más frías esto conforme el día avanza entonces luego que el suelo empieza a recibir los rayos solares las camadas empezan a calentarse y estos son momentos de mucha turbulencia entonces hay que también intentar para cuando usted quiere trabajar con un índex de refracción estable estable hay que empezar a la revelación solo a las 10 o a las 10 y media de la mañana a pesar de que el índice de refracción esté alto estará estable estable esto es importante porque generalmente nosotros hacemos revelación en las primeras horas de la mañana cuando la refracción está baja pero variando muy rápidamente esto es también por eso que las los colegas de las mediciones prefieren trabajar 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 rápido por la mañana que ellos saben ellos conocen que la variación de las condiciones de observación cambian muy rápidamente entonces es necesario hacer este esta observación esta observación si usted tiene un trabajo en el mismo local mismo punto que va a tomar un tiempo razonable entonces es mejor trabajar después de las 10 cuando está más caliente pero la refracción está más estable entonces la refracción lo que hace la refracción hace una un efecto diferencial principalmente en los los caminos de nivelación con variación de altura los terrenos inclinados inclinados porque porque las camadas más cercanas del suelo están más calientes entonces la refracción se manifiesta con una diferencia que es lo que llamamos de refracción residual es posible corregir la refracción con fórmulas con ecuaciones muy sencillas pero esto son refracción nominales refracción teóricas no es lo que se 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 manifiesta en la acción real en campo entonces para esto usted tenía que observar temperatura y temperatura por menos en dos alturas y también la presión para hacer los los cálculos de la refracción residual por ejemplo en brasil nunca hicimos esto entonces no 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 hace sentido no es no es razonable hacer esto ahora pero si es posible entonces usted tiene que aplicar los modelos matemáticos y finalmente las correcciones de del del campo de gravedad que ya hablamos sobre aplicación de la de los valores de gravedad observada para convertir las los desniveles nivelados en diferencias de geopotencial que otro 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 aspecto que gustaría de comentar es la posibilidad que hay de hacer una motorización de la nivelación esto tiene algunas ventajas de independencia del vehículo que usted utiliza usted va a hacer una elevación de la línea de mirada entonces con la línea de mirada más lejos del suelo los efectos atmosféricos son son menores entonces esta es una ventaja pero la principal ventaja es la producción que es muy muy mejor entonces los franceses por ejemplo recientemente aplicaron esto para la definición de lo que ellos llaman de nivelación científica pero no solamente los franceses estas presentaciones son son obtenidas en el sitio del EURREF los simposios del EURREF el sistema de referencia geobésico europeo no solo los franceses pero por ejemplo los los colegas de Suecia también utilizaron y no solo ahora desde mucho hay aplicaciones en Canadá por ejemplo en otros otros países aplican nivelación motorizada y los los suecos tienen este gráfico acá que que nos brinda la evaluación del 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 rendimiento entonces nivelación clásica con FN está acá tres vírgula cuatro tres coma cuatro kilómetros por día de trabajo en cuanto que y si usted haga nivelación motorizada usted más que triplica más que tres veces más producción con la misma calidad o tal vez mejor que estudiaron nivelación con bicicletas pero no sé si esto es aplicable a nosotros entonces es una información que está disponible y tal vez algunos de los institutos o algún de los institutos en la región cirgas tenga condición de aplicar y no es necesario una un aparato muy complejo una ingeniería muy difícil usted tiene un vehículo común es necesario poner algunas estructuras metálicas abrir una no sé cuál es la palabra en español es abrir un una pasaje para la tercera pata del tripé está usted ve aquí que es un pasaje directo y hay un dispositivo acá que es un dispositivo hidráulico simple para auxiliar el operador a poner arriba y abajo el trípode ah otra cosa que me olvidé en la nivelación de alta precisión ustedes saben mejor que yo que el trípode eh necesariamente es eh no extensible es rígido una pieza única una pieza única en cada pata ah entonces este este dispositivo hidráulico sencillo es para auxiliar el operador en poner y bajar y los el el aparato de nivelación y otro los 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 chicos que eh manejan las miras también tiene vehículos que son extremamente simples un aparato eh para facilitar la movimentación de la mira acá está la 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 pieza de metal que eh sustenta la mira en el suelo todo esto es bastante tal vez artesanal hasta es un ejemplo de de eh aparato de preparación de vehículos que no es tan complicado entonces yo pienso que tal vez eh algunos de nosotros que este en la región sirves tal vez tengamos condiciones de hacer eso eh estas estas fotografías se retiraron de un trabajo de de graduación en alemán eh y finalmente las sugerencias para vinculación de las estaciones IHRF eh estas estas figuras son son retiradas de de trabajo de mis colegas eh de la eh de eh mis colegas encargados de la red mareográfica eh 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 sobre su coordinación de mi mi colega Salomán Suárez que también presentó eh trabajos en simposios sirves pasados eh entonces cuál es la la sugerencia acá poner estaciones eh GNSS eh que también sean estaciones de nivelación eh en los circuitos en los caminos de nivelación para hacer la la vinculación de las estaciones eh y HRF que estén muy altas muy muy eh lejas del suelo donde no se puede hacer nivelación entonces eh déjame explicar un poco acá en esta figura no sé si ustedes tienen eh una visión clara de acá pero tenemos una estación y HRF eh déjame explicar este dibujo también está aplicado a las estaciones mareográficas pero la vinculación es el mismo método hacer vinculación de una estación continua GNSS con las estaciones al suelo con eh GNSS entonces usted hace un una determinación de desnivel desnivel geométrico pero eh la consideración es que si esta distancia eh la orden de pocas decenas de metros diez veinte cincuenta sesenta metros la diferencia entre el desnivel geométrico y el desnivel físico es desprezido entonces usted puede hacer llegar la red de nivelación tradicional de alta precisión hasta la estación IHRF y hasta la estación auxiliar conforme habló Laura eh con este con esta técnica hacer la complementación de nivelación con GNSS de base muy corta así usted mantiene la precisión de la nivelación sin sin degradación significativa y puede hacer la conexión con estaciones que estén no accesibles a la nivelación tradicional entonces cómo hacer esto utilizando para los puntos donde va a tener nivelación y GNSS utilizando los dispositivos de centrado forzoso en marcos en pilares que sean bajos entonces acá usted ve que es un pilar cilíndrico con una altura de 30 centímetros más o menos la la antena GNSS se pone con un espasador y el mismo espasador es utilizado para la nivelación y la nivelación tiene que eh ser hecha con el mismo punto de referencia para la medición de la altura de la antena GNSS haciendo así y con muchas sesiones tres cuatro sesiones de muchas horas entonces usted garantiza un desnivel geométrico eh compatible con la nivelación de alta precisión y acá está la referencia y otra cosa como como laura habló tenemos esta esta este dibujo que fue retirado de una de la presentación de gabriel me olvidé de poner la identificación acá eh pero la la propuesta preliminar la primera realización de IHRS la realización de IHRS es IHRF entonces esta primera realización se vaya a a tomar forma con estas estaciones pero es una configuración que no es inamovible en las palabras de Laura se puede cambiar así como eh IHRF evolvió mucho desde mil novecientos ochenta entonces es posible para poner muchas más estaciones y principalmente ahora en este momento en que las las técnicas las metodologías están aún en desarrollo desde el movimiento en portugués es necesario eh poner algunas eh líneas de nivelación conectando estas estaciones propuestas a otras muy cerca de ellas donde sea posible para hacer la evaluación y estas estaciones auxiliares serían niveladas en relación a estas estaciones eh formales oficiales eh permitiendo comparar la diferencia de potencial que viene que se calcula con las coordinadas IHRF comparar esta diferencia con la diferencia de potencial que se calcula con nivelación y hidrometría entonces cada uno de ustedes cada una de las autoridades nacionales eh tiene mucho más condiciones que nosotros acá eh de eh avaliar de evaluar donde es posible y si es posible eh poner estas estaciones auxiliares y hacer estas nivelaciones tal vez ojalá por ejemplo las alguna nivelación reciente con gradimetría esté hecha en las cercanías de alguna estación eh GNSS y se pueda complementar haciendo las vinculaciones tal vez hay que hay que discutir hay que eh evaluar si es conveniente si es posible si es deseable ok entonces estos son son eh aspectos a considerar eh que se puede hacer una aprimoración una mejoramiento de la participación nacional de cada uno de los países en la región eh sirios eh finalmente eh un comentario rápido sobre una una pregunta que se 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 hizo en miércoles en cuarta feira en portugués acerca de de la vinculación eh Santana y Bitú en Brasil tenemos acá eh una red de nivelación reciente muy muy reciente cerca de seis años eh que se estableció en el estado de Amapá que no es posible nivelar hacer la vinculación por nivelación tradicional al a la red a la red existente entonces eh esta región eh 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 tiene su propio dato vertical basado en observaciones del nivel del mar acá la ciudad ciudad de Santana con una influencia muy muy larga del río Amazonas entonces son condiciones difíciles difíciles pero eh tiene este dato de Santana y siempre se buscó eh la vinculación del dato de Santana con el dato de en el restante del país y en la digamos diez quince años eh pasados eh conforme Gabriel habló en cuarta en cuarta feira miércoles la gente de de la Universidad Federal de Paraná el profesor Silvio Freitas que ustedes conocen fue presidente del grupo tres eh eh y su grupo sus estudiantes desarrollada desarrollaron ah ah algunos estudios aplicando diferentes metodologías para estudiar la vinculación estudiar las diferencias entonces eh el la última investigación fue una tesis de doctorado eh donde el IBGE contribuyó con esta con esta medición acá que no es nivelación es gravimetría gravimetría por por tierra y por río embarcación eh barcos eh y nuevamente por tierra también con puntos GNSS de alta precisión y alguna gravimetría alrededor eh para aplicación de las técnicas de solución del problema de valor de contorno de la geodesia eh esta eh esta tesis eh fue presentada en año pasado 2021 y hace un también un una evaluación de las soluciones anteriores y los interesados se pueden eh procurar la profesora Regiane Galazoana que que reemplazó el profesor Silvio Profesor Silvio Freitas está eh aposentado jubilado eh entonces eh hay hay alguno trabajo ainda por hacer por desarrollar y estamos eh eh desarrollando eso también es posible eh hacer un una determinación más aproximada del 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 de la vinculación eh a partir del modelo de conversión de alturas que IBGE eh publicó en 2021 eh en este modelo detectamos una diferencia más o menos de un metro y medio eh acá eh 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 a o eh aproximadamente en el litoral del estado de de Amapá pero no no voy a entrar en otros eh detalles pero eh porque es eh un asunto no tan sencillo así entonces los interesados tal vez un otro seminario webinar acerca de esto no sé hay que hay que estudiar eh entonces este es un comentario respondiendo no sé si si una respuesta contestación satisfactoria a la pregunta de de miércoles y esto es todo que me me gustaría presentarles es sumamente una provocación para que ustedes eh eh discutan acerca de las aplicaciones de la nivelación para los objetivos del grupo tres con esto estoy listo una vez más Gabriel muchas gracias por la invitación por la oportunidad y por la paciencia de o o muchas gracias a usted Roberto por la excelente presentación y también por contestar la pregunta que tuvimos eh el miércoles ah bueno ah tenemos algunas preguntas acá y bueno si alguien quiere hacer una pregunta o tiene una duda puede utilizar el question answer o entonces poner acá mismo en el chat ah ah bueno Roberto hay una pregunta acá en question answer que es de Carlos Eduardo Salazar el pregunta si si hay un tiempo ideal para hacer las sesiones reales realizadas en los pilares de nivelación eh es necesario una una un cuidado que es muy importante es la la realización de por lo menos tres sesiones tres sesiones de al al mínimo cuatro horas ¿Por qué tres sesiones? Porque cuando usted interrumpe, hace diferentes sesiones, entre cada sesión usted cambia, hace una alteración de la altura de la antena. Esto es importante, es esencial, porque esto permite detectar, constatar si hay errores, si hay incertidumbres, esta es una palabra difícil en español, si hay incertidumbres para la observación, la medición de la altura de la antena. Entonces, cuando usted cambia la altura de la antena entre la primera y la segunda sesión, y después de la segunda y la tercera, y si hay una cuarta, entre la tercera y la cuarta, las variaciones contribuyen para la estimación de la incertidumbre del resultado final. Y obviamente, la duración total de la sesión o de las sesiones es importante para la corrección de todos los efectos sistemáticos del posicionamiento GNSS. Estas especificaciones están, por ejemplo, en la última publicación de IBGE acerca de especificaciones para levantamiento a relevamientos geodésicos. Está disponible en la página IBGE, las especificaciones del 2017. Yo olvidé de poner esto. Perfecto, dale. Bueno, ahora me voy para el chat, siguiendo el orden cronológico. Hay una pregunta de Leidy, si los niveles digitales traen la corrección por refacción. Leidy, si traen, no sé, no conozco los detalles. Si traen, es la corrección nominal, teórica. Es una fórmula que es en función de la distancia de la mirada. Es una forma que tiene la distancia al cuadrado. Pero es una fórmula teórica, es una corrección teórica. Si usted está nivelando un terreno inclinado, como los dibujos muestran, hay una calentación de las camadas de atmósfera más bajas. Y esto afecta mucho más la mirada más cerca del suelo, do que la otra que está más leja. Y esto puede ser un efecto muy importante. Entonces, si usted tiene razones para creer que este efecto está atrapalando, está prejudicando sus mediciones, hay que estudiar cómo corregir la refacción residual. Perfecto, Roberto. Bueno, vuelvo ahora a la cuestionanza. Hay una pregunta por el tema de datos de Santana, de Erondino dos Santos Filho. Si fueron hechas mediciones gravimétricas absolutas en la área del dato de Santana. Y bueno, y hay una otra pregunta de él también. Estas dificultades se ven las conexiones de la red de los países miembros del CIRGAS. Creo que países que tienen más de que un dato, sí hay estas dificultades. Sobre esta última pregunta, yo pienso que usted, Gabriel, puede hacer mucho más aclaración, pero, por ejemplo, si se puede hacer un comentario rápido, Chile tiene una situación mucho más difícil que Brasil, que son muchas, muchas regiones con diferentes cambios debido a sismos y otras cosas. Descúpame, pero usted puede hablar mejor sobre este tema. Cuanto a medición de gravedad absoluta, IBGE no tiene gravímetros absolutos. Nosotros trabajamos por veces en cooperación con el profesor Denisa Ablitzko, profesora Ana Cristina y usted también, Gabriel, en el tema de estaciones absolutas. Pero también tenemos otra institución, que es la institución encargada oficialmente del tema del observatorio nacional. Entonces, hay que hacer un trabajo de integración y planeamiento, organización para desarrollar estas actividades de forma integrada con todas las instituciones que pueden hacer y que las instituciones que desean que sea hecha. No sé específicamente, desculpa, no sé específicamente en relación a Santana, si hay estaciones absolutas. Sí, perfecto. Yo creo que no, que no hay. Y por la segunda pregunta, sí, tú dijiste, Chile tiene como seis mariógrafos, entonces tiene una situación un poco más compleja que Brasil. Si no estoy equivocado, en América del Sur, Brasil tiene dos datos y Chile seis. Y me dijo ahora José Tarrío, que es profesor de la Universidad de Chile, presidente del grupo de trabajo 1, que ni todos los mariógrafos están interconectados. Entonces, bueno, Chile tiene una tarefa dura, durísima, diría yo, para interconectar los mariógrafos. ¿Puedo hacer una complementación? La situación de Chile es más o menos similar a la situación de Nueva Zelanda. Entonces, yo creo que en este tema específico se podría también investigar qué pasa en Nueva Zelanda, cómo están trabajando, porque puede agregar algunas buenas ideas. Bueno, ahora vuelvo para el chat. Hay una pregunta de Sebastián. ¿En las estaciones de HRF se deben contemplar aspectos meteorológicos? Yo pienso que hay que, como, no sé si fue Laura, si fue usted, si fue Denis, Ana o Ezequiel, no me recuerdo, pero hay que considerar, por ejemplo, el efecto gravitacional de la atmósfera. No sé si no es mi área de actuación que cambios periódicos se ocurren en la atmósfera con efectos gravitacionales. Sí, sí, yo también diría lo mismo. Bueno, para poner una estación o elegir una estación de HRF, nosotros no contemplamos, o los institutos no contemplaron los aspectos meteorológicos. Pero para, por ejemplo, para hacer la parte del cálculo, sí, esto hay que contemplar, que considerar. Bueno, en el chat hay una, no una pregunta, de Mario, Mario dos Santos, creo. Profesor Roberto, ¿podrías poner las referencias del trabajo del profesor Silvio Freitas de IBGE sobre la vinculación de Santana en Vituba? Bueno, mientras Roberto contestabas la pregunta, yo busqué el enlace de la universidad, del programa de posgrado de la Universidad Federal de Paraná, que se llama Ciencias Geodésicas. En este enlace se tienen las maestrías y tesis de todos los estudiantes que trabajaron y trabajan con el profesor Silvio Freitas, ahora con la profesora Regiana. incluso el primer documento es de la tesis que hablaba Roberto. Sí. Y Carlos Salazar pregunta si es posible compartir el documento o enlace de las especificaciones técnicas de levantamiento del IBGE. Eso todavía no tuve tiempo de buscar acá, pero creo que vamos a compartir sí. A ver si hay alguna otra pregunta o comentario. Bueno, comenta también José sobre la situación de Nueva Zelanda y Australia. Australia tiene 32 mareógrafos aproximadamente. Sí. La situación de Australia es muy interesante porque es un ejemplo muy bueno de lo que no podemos hacer en América del Sur. El Australian Hight Dayton, A-H-D, fue definido en 1970 con 30 mareógrafos en Australia continental más dos en Tasmania. Y el promedio de todas estas informaciones definido el A-H-D 70. Como sabemos, el nivel medio de mar tiene una fuerte influencia, un fuerte efecto por la temperatura de las aguas en la región ecuatorial. Hay una expansión térmica, entonces otros efectos hay también. la suma se denomina la topografía del nivel del mar o topografía dinámica. Y en Australia esto se manifestó con una inclinación en sentido norte-sur de por lo menos un metro. Hay estudios indicando un punto cinco metro. entonces es muy importante que no tengamos data verticales definidos con más de un mareógrafo sin la corrección de la topografía dinámica. Perfecto. Bueno, mientras Roberto hablaba, la gente acá me ayudó y compartió el primero enlace acá que envío a ustedes del documento del IBGE, gracias a Everton y también a Omar que me han compartido este enlace y José me compartió acá un enlace que trata de bueno, de este tema de Australia que Roberto hablaba hace poco. Muchas gracias a todos por me ayudar. A ver, y también aquí está la autora, la doctora Andrea Santa Cruz que hizo ese trabajo de la conexión de Santa Nibituba. Entonces dijo acá si hay alguna duda respecto de este tema ella está para nos ayudar a aclarar las dudas y las preguntas. Sí, déjame solo complementar que por ejemplo también los otros trabajos que mencioné que están mencionados en el trabajo de doctora Andrea son por ejemplo doctor Henry Montesino que ustedes también conocen la disertación de mestrado de maestría de Henry también trató de la vinculación Santa Nibituba y ustedes pueden buscar en el sitio que Gabriel les brindó en chat y hay otros hay Ruth quien trabajó con esto espero que los detalles ustedes pueden discutir con Andrea que Gabriel puso la dirección de correo ahora entonces gracias Gabriel No de nada gracias Andrea también y bueno no veo más preguntas o comentarios y bueno si no tenemos preguntas o comentarios la presidenta de CIRGA Sonia Costa está hoy con nosotros y creo que ella va a dar algunos avisos y también hacer el cierre de este webinar que tuvimos en esta semana te paso la palabra Sonia y gracias Gabriel me escuchas así te lo escucho y también te vivo sí muchas gracias bueno en primero lugar gustaría agradecer a todos los panelistas del taller de esta semana por sus presentaciones por sus colaboraciones a Laura a Gabriel a Ana de Mizar a Jekiel y Roberto por sus completas e importantes presentaciones y participaciones de esta semana principalmente a Gabriel y a José por la organización del evento más un evento virtual de CIRGAS con la participación de la comunidad de CIRGAS y aprovecho para recordar nuevamente sobre el simposio de CIRGAS 2022 que se dará en Santiago de Chile y será en la modalidad híbrida y ya estamos con la primera circular en el portal de CIRGAS sobre este simposio entonces yo recuerdo nuevamente a los colegas que están aquí con nosotros hoy que tengan sus trabajos sus pesquisas son de importancia para para el desarrollo de la geodesia en la región que contribúan con la exposición de su trabajo en el simposio y aquellos que necesitan apoyo económico que hagan hasta el día 30 de junio que es el paso que CIRGAS tiene para organizar estas solicitaciones pedidos a las entidades que apoyan CIRGAS económicamente como IPGH y la IAG entonces es por eso que tenemos que esta ayuda económica sea hecha lo más temprano posible entonces les pido para que consulten en el portal de CIRGAS acerca de las informaciones del simposio muchísimas gracias más una vez por la participación de todos no sé si Gabriel yo paso la palabra si quieres cerrar este taller de ah sí tenemos que hablar también del taller de que está próximo del simposio si quieres hablar un poco ah sí perfecto gracias Sonia una semana antes del simposio de 2 a 4 de noviembre también en las instalaciones del Instituto Geográfico Militar de Chile vamos a hacer un taller presencial sobre sistemas de altura entonces ustedes están todos invitados a participar de miércoles a viernes y ahí bueno tenemos el sábado y domingo para conocer Santiago y en la próxima semana para participar del simposio también las informaciones están disponibles en el sitio de Sirgas en la circular la primera circular de simposio bueno agradezco más una vez la participación de Roberto ¿Quieres despedir Roberto? Gracias Gabriel gracias Sonia gracias a todos espero que estos webinars continúen y contribuyan para una integración continua de la comunidad Sirgas y vamos continuar a discutir y a apoyarnos mutuamente gracias muchas gracias Roberto Sonia bueno y con eso cierro esta semana de webinar de sistemas de altura y gravedad buen fin de semana a todos y nos vemos en la próxima oportunidad tchau tchau